Muy bien, una vez más seguimos en vivo para las redes sociales del Hipódromo de San Isidio desde Pirque, acá en el Aras o Centro de Entrenamiento, para utilizar un término propio por parte de Don Alberto, estamos con Guillermo Aguirre. Él no lo va a decir, lo digo yo, es uno de los entrenadores más exitosos del momento y tiene cuatro de las cartas a las que habrá que respetar, no sólo por ser locales sino por el potencial que tienen. Nos referimos a Nombar, Chaprimo, Penrose y Nuevo Maestro. Guillermo, gracias por atendernos y por recibirnos aquí en Pirque, un lugar extraordinario. Gracias a ustedes por venir y feliz de tenerlos aquí. Guillermo, hablemos un poco por separado para que la gente en Argentina conozca el potencial de los caballos que tiene bajo su entrenamiento. Y me gustaría que nos cuente cuál es la actualidad de Chaprimo, el caballo viene, el potrillo, para ser un término apropiado, viene de ganar el derbi en el Sporting. ¿Cómo siguió su entrenamiento y cómo afronta la carrera el próximo domingo? La verdad es que ya Primo figuró en unos grupos 1 aquí en Santiago, después fuimos a correr la Copa Jackson a Viña, que es un grupo 2, y él la ganó muy bien y después nos tocó la fortuna de ganar el derbi. Para mí el caballo tuvo una maduración por ahí más o menos en el mes de noviembre, diciembre, donde el caballo explosionó bastante. Me tiene muy tranquilo, un caballo, como dijo usted, un potrillo, que yo creo que tiene un muy buen físico, un caballo muy comedor, y es un caballo que yo lo hice descansar un poquito antes de esas dos carreras que le estoy mencionando. Yo creo que lo hicimos bien. Y ahora llegamos a este latino que es una carrera muy difícil. ¿Cuál es el potencial de él en estos 2.000 metros? Recordemos que viene de ganar el derbi en 2.400. Y en Argentina la diferencia se marca. Hay que ver si acá es más o menos parecido, ¿no? Sí, yo creo que en todas partes es parecido. Pero le digo que él ganó esa Copa Jackson, que le digo yo que eran 1.900 metros, fueron 1.900 metros, y a un mes ganamos los 2.400. Ahora, claro, el caballo ahora corre 2.000 metros a un mes y días del derbi. No es menor, pero yo creo que el caballo se sobrepone a todo eso, y yo creo que la distancia no debiera afectarle. Hablemos de nuevo, Maestro. Es un caballo más consistente, tiene una campaña muy, pero muy buena. Es más local que ya Primo, si se quiere, porque ha hecho su campaña en el Club Hípico. La verdad que sí. Nuevo Maestro es un caballo más menudo, un caballo que se la ganó él solito en la cancha, un caballo que partió muy de abajo, y fue sorprendiendo a la gente, y me fue sorprendiendo a mí también. Y se convirtió en un muy buen caballo de carrera, ganando en el fondo acá, bastante a todos los caballos, incluso en la última carrera corrió contra unos potrillos que no fueron a correr allá a Viña, y los ganó bien. Es un caballo que yo, personalmente, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Hablemos de Penrose, que es una de las hembras que tendrá la carrera. Es una lleva que también tiene una campaña realmente muy respetable. ¿Cuál es el presente de ella? ¿Y en qué punto la ubica hoy de madurez y de rendimiento? La verdad que sí, ella es la, como le digo yo, la reina de aquí, del corral. Nos dio mucha satisfacción el año pasado. Ganamos un grupo uno en la SOA con las hembras. Con los machos ella ha figurado. No ha podido ganar, o ganó una vez a nuevo maestro y fue distanciada. Es una lleva de un físico que usted lo va a ver bien importante. Es una lleva de una línea de la antigua, de las matancillas aquí, que yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Entonces, es una línea muy completa. Es una lleva que yo creo que es importantísima. Nombar es la última carta. Si me permite la opinión, tal vez puede estar un poquito por debajo de los otros caballos, pero nada mejor que usted que lo conoce para hablarnos de él, ¿no? La verdad que sí, si usted lo mira así, podría cualquier persona pensar que está un poquito más abajo que los caballos. Pero no se le olvide que Nombar ha figurado en todos los grupos uno. Nombar ganó el grupo dos del coronación muy bien. Es un caballo hijo de Master Craftsman en una línea también que es bien buena, sí. Entonces, cuidado con Nombar. Nombar es un caballo que puede darnos una satisfacción y ojalá así fuera, porque sí, para eso estamos. ¿Cómo planean el desarrollo según la modalidad que tiene correr cada uno de los cuatro caballos? Los caballos corren más bien colocados. Tienen Nombar en el caballo que corre un poquito más retrasado que los otros. Pero siempre los latinos hay un poquito de ligereza en las primeras distancias, siempre. Eso es sabido por todos. Y yo creo que esto no va a ser la excepción. Acuérdese que estos 2.000 metros del club son en recta. Hay que salir a colocarse. Así que yo creo que mientras sea una carrera limpia y una linda carrera y que la gocemos todos, vamos a estar todos felices. Le pregunto la última, ¿qué balance hace de las colocaciones que eligieron o que le tocaron para el orden de partida? La verdad, siendo sincero, me habría gustado más al interior el caballo ya primo. Pero bueno, en lo que hay, ahora hemos conversado bastante con Jeremy y su jinete para pensar en lo que va a ser ver ese día también la pista. Tenemos varias carreras antes porque la cancha del club hípico de repente es variable y debido a eso vamos a planear la carrera más bien ahí en el día, ¿no es cierto? Obviamente varias carreras antes del latino, pero hay que mirar bien la cancha y la cancha yo creo que se va a presentar en muy buenas condiciones. Así que yo le podría decir que ya primo me habría gustado más el interior, pero en Rondon Barque conforme, el caballo nuevo maestro también que hay conforme. Muchísimas gracias Guillermo. Por nada, muchas gracias a usted y suerte para los argentinos, suerte para todos. Nada mejor que la palabra de don Guillermo Aguirre, entrenador aquí en Pirque, hablando de las cuatro cartas, de las principales que va a tener Chile para este latino, ya primo, Penrose, nuevo maestro y Nombar. Anoten esos nombres porque seguramente serán protagonistas y serán de los locales que ofrezcan mayor resistencia. Hasta aquí, transmisión en vivo para el Hipódromo de San Isidro. Sigan de cerca los canales de comunicación porque en cualquier momento volvemos con más.